Muy buenas a todos, bienvenidos a la Vuelta a España, bienvenidos a un etapón, bienvenidos a la etapa 14 entre Écija y Sierra de la Pandera Uno de mis puertos favoritos de España, la Sierra de la Pandera, pasando por Los Vilares, que es un puerto anterior bastante duro Luego va a llegar a Sierra de la Pandera, con ese pedazo puerto, esa parte intermedia tan dura Vimos ahí la altimetría, como es, como el puerto de Los Vilares es de jardín, es bastante fuerte y luego ya la Pandera lo remata Vamos a poner Ritma aquí con Sky, vemos la fuga, una fuga de alto nivel con Kladnik y Testo para pelear por la montaña Martinski, ganador de la etapa... ¿Qué etapa ganó? Martinski, bueno, ha ganado una en la Vuelta, no recuerdo cuál La de... Sí, la de Cuenca, joder También vemos que está por ahí Simon Jays, Oliveira también, que está haciendo una buena Vuelta, Darwin Atapuma Y Samuel Sánchez, que bueno, vamos a hablar un poco de él, ¿no? Y de su positivo Yo en el momento no digo nada hasta que no salga el contraanálisis, ¿no? No sé si cuando estéis viendo esto ya ha salido el contraanálisis Pero bueno, vaya palo más duro, ¿no? Y además tan mayor, no sé Algo raro ha tenido que haber ahí Pero bueno, la UCI es muy estricta con esto y por la nada mínima Te sanciona, ¿no? Que se lo digan a Alberto Contador por ese 0,004 Pero bueno, es lógico, ¿no? Hay unos límites y si los incumples, pues es lógico la sanción Y bueno, en cuanto... Vamos a hablar un poco de las pájaras, ¿no? De este... O las decepciones de esta vuelta Para mí en el momento Cruzby, que está siendo la gran decepción O sea, con el pedazo de los pedazos, Jiro que se marca Estuvo a punto de ganarlo, pero tras esa caída parece que ha muerto, ¿eh? Ha entrado en depresión Vemos que Testa ya se queda muy duro Es que había un nivel en la fuga increíble Con Simon James, Contador, Atapuma Es que va a ser muy complicado para Testa conseguir el mayor de puntos azules Y no lo va a conseguir finalmente Y Samuel Sánchez, vemos que está pasando primero en todos los puntos Y se va a poner ahí cerca, ¿eh? Y bueno, que decía, ¿no? Para mí, sobre todo... Cruzby, ¿no? Y... Uff... Lamentable, ¿no? Al menos tenía que estar con Nibali, ¿no? Que no está ahí cerca de Fromm, pero bueno Al menos se está peleando por ahí Lo de Arui Bardet se veía venir, ¿no? Que... Muy complicado tras su Tour No iban tan preparados como Fromm Que ya dijo desde... El primer día del año que iba a competir la vuelta Como si fuera el Tour Y lo estaba demostrando Y para mí eso Para mí Cruzby, que es el gran perdedor de esta vuelta De momento, la mayor decepción Bueno, ya vamos a la etapa, ¿no? Un tapón Yo creo que Chris Fromm va a querer aquí demostrar sus galones Y... Bueno, Alberto Contador ojalá también esté ahí peleando por él Creo que la etapa va a estar en la fuga en este día Va a haber muchísimo nivel en la fuga Y se la va a llevar la fuga Y se va a rodar a mil por hora, ¿eh? Como estaba haciendo costumbre en esta vuelta Quitándole la cuenca Se está rodando todos los días Súper rápido con un adelanto increíble Vemos como el pelotón se ha partido Aquí quedamos 20 unidades Bueno, lo único que lanzarán algunos en este Ya no... Hasta llegar al pueblo de Villares Para ascender a los jardines de Villares Y luego la Sierra de la Pandera Doble puerto Muy duro Y vamos a ver ya Integro esto hasta el final, ¿eh? No vamos a parar Vemos que Peter Kena Me está poniendo el ritmo aquí Con David López Y Miquel Nieve Vemos Fromm Último espada, ¿no? El holandés Y a ver qué ocurre No vemos mucho Bahrein también Para proteger a Nibali Y Alberto Contador Está por ahí Está muy solo por ahí Así que a ver si encuentra amigos O lo pasará mal, yo creo, ¿eh? Vemos también bien colocada Chávez Haru también Y la fuga Que tiene bastante tiempo de ventaja Unos tres minutos Pero lo único que Si se rueda aquí muy rápido Igual no consiguen Vemos que Sky quiere ponerle al ritmo fuerte, ¿eh? Vamos a pasar ya por Los Vilares De hecho Ya hemos pasado Y vamos ahora al puerto Ahí están Ese cruce que estamos viendo a la izquierda En esa carretera más estrecha Y empieza Aquí lo vemos Alto Los Vilares de Jaén Bonitos lugares hay en Jaén Sobre todo ese pueblecito Donde acaba la vuelta dos años seguidos Guau Vaya subida final Eso es un muro Vamos, da para una clásica increíble Parece el muro de Uy Ese final No me acuerdo Cómo se llamaba ese pueblo Pero bueno Bueno No estamos para hablar de eso No estamos aquí a hablar Para este tapón De alta montaña Y parece que Diego Rosa Quiere poner el ritmillo Vamos a ver qué ocurre Vemos que Front Tiene buenísimas sensaciones También él y Sonde Así que a ver qué pasa Ritmos duro, ¿eh? Uf No sé si esto va a llegar a la fuga Tiene ya menos Casi dos minutos Lo recorto un minuto En esta aproximación al puerto Diego Rosa ya está muerto Vemos que Está enfrentando ahí Como loco Un Barrein Mérida Para posicionarse bien Aro bien colocado También Chris Front También No estamos viendo a Alberto En imagen Eso es que tiene que estar Un poco mal colocado Crucibeck también está ahí Pericciotti Butch Que está haciendo una gran carrera Sobre todo esos finales explosivos Un corredor que le viene muy bien Como a la Philippe Estos finales son muy explosivos Pero Butch sobre todo Está sorprendiendo a todo el mundo En la vuelta Masca se queda también por ahí Jace También va dando cabezazos Adam Jace Recordemos que la fuga está Simon Jace Su hermano gemelo Pillamos a Nicky Contesta de la fuga Y ojito Que nos estamos yendo Los tres Si no ponen aquí Ritmo Bien ahí Front Tapa de hueco Pero no Esto parece que la fuga Va a ser complicado Ahí Esplota nieve Y va a Pols La última baza De Front Y Contador Que no lo hemos visto En imagen antes O al menos No hemos aparecido Vemos que corona Samuel Sánchez primero Y está ya muy a la chaza Lo he visto Para el mayor de puntos azules Y ahí Aquí se está haciendo distancia Alberto Contador No está aquí No es que Dengkol Que está aguantando Como un coloso Los puertos de montaña Ojalá este Dengkol Fuera el de verdad Ese hombre que En Gian Y en Arco Simano Era tan asqueroso Tan tremenda superior Y vemos que Contador Cierra ese hueco Y se va ese grupito El grupo de los elegidos No hemos visto A Formolo En ese grupo A ver A ver si lo podemos ver Cámara Ataca Alberto Ataca Alberto Esto puede ser importante Paul sube un poco el ritmo No se quiere cebar Fromm tampoco De ir a por él Tiene distancia Está a un minuto y medio Alberto Contador Así que con calma No nos tenemos Quedan 11 kilómetros Y queda todo el puerto De la pandera Vemos que Pellichotti También va por Contador Estamos atrapando a gente De la fuga Como Nelson Oliveira Vamos delante a Clark También al australiano Y se viene doble ataque De Valenay Pellichotti tirando Para Vincenzo Nibali El tiburón de Messina Quiere también acercarse De la general A Chris Fromm Todos contra Fromm Vemos que a la derecha Llevamos a Chaves Que nos tiene más que fichar Llegamos a la Sierra La Pandera Con esa primera rampa dura Y luego Unos dos kilómetros llevaderos Para llegar a los últimos Cuatro kilómetros Aproximadamente Muy muy duros He dicho cuatro Son tres Joder Tal vez Tal vez De final En el descenso Tan conocido De la Pandera Que es bastante Sinuoso Y las cámaras De meta Suelen tener Unos planos Muy 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 chulos Samuel Sánchez De momento Lidera la carrera Steph También pillado De la fuga Vemos ahí También a Simon Con Jace Que tampoco Parece que De la fuga Solo puede conseguir La etapa Samuel Sánchez Y vuelve a atacar Nibali Y se lleva a Contador Pues le ha explotado Y se queda Fromm Contra Contador Y Nibali Vamos a ver que ocurre De momento Tres responsabilidades Se alejan a Fromm Chaves a Rueda Chupando Rueda Igualito que su amigo Durán Y bueno Pillamos finalmente A Nibali Y a Contador Igual han pagado Muchos estos platos De esfuerzo Estos ataques Y Fromm Intenta aquí Evaluar la situación Puede ser la etapa Para Samuel Sánchez Aprovechando aquí Ataca a Fromm El líder Fromm Que no quiere No quiere disgusto Si quiere ganar Atacando Como tiene que ser Se está yendo Se está yendo Christopher Fromm Se va Fromm Y no hay una respuesta Atrás Les ha fundido a todos Chaves tampoco Podéis responder Nibali y Contador Han muerto Y va por la etapa Va por Samuel Sánchez Si todo va bien Puede meter una minutada Si no se pone Muy de acuerdo atrás O si no hay fuerza Si no llega algún gregario Que le ayude Y no Ha pillado a Samuel Sánchez Y tiene pinta De que Samuel Sánchez No va a poder agarrar Su rueda Aquí hay mucho parón Vemos a Barguil Ahí ya sabemos Que está expulsado De esta vuelta Y se va a ir La etapa Fromm Ojito Que ya un minuto De distancia Con el grupo Con el grupo Nibali y Contador Cruzvick tampoco puede Ojito Chaves Chaves está perdiendo rueda Contador también Está perdiendo rueda Barguil Chaves ha explotado Chaves ha explotado Literalmente Y Nibali está intentando Llevar el ritmo De la persecución Está metiendo Mucho tiempo Ellas son Minuto 40 Fromm Ha podido sentenciar Christopher Fromm La carrera En esta etapa Parece que solo Va a haber disputa Por el segundo puesto Puede ganar La carrera A falta De 7 días Si no hay una desgracia Pero bueno Recordemos lo que le pasó A Cruzvick Que tenía el hierro Ganadísimo Y por confiarse En un día malo Se cayó Y dijo adiós A su hierro de Italia Que lo tenía ganadísimo Así que nunca digas nunca Las pintar y top Intentar meter tiempo Y celebra la victoria Christopher Fromm En la Sierra La Pandera Exhibición No tiene otra palabra Que acaba de hacer Christopher Fromm Vamos a ver La bonificación Que se la lleva Y cuánto tiempo le metemos Va a ser mucho tiempo Ya minuto y medio Le cae a Nibali Vamos a ver Dos minutos ya Dos minutos diez Dos minutos veinte Dos minutos y medio Le cae a Vincenzo Nibali Que va a meter tiempo A Fabio Aru Y a Alberto Contador Van a llegar de 1 a 1 Chriswick Ahí llega Simon James Ha explotado la fuga Ha muerto Chávez totalmente Warren Barwell llega ahí Junto a Darwin Ata Puma Vaya etapa Más loca Más rápida Que sentencia Ha hecho Christopher Fromm De la carrera Vamos a ver Que llega David Formolo Aquí Líder de los jóvenes Rui Costa también Luis León Sánchez Bueno 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 Como ha explotado la carrera En esta etapa Os voy a dejar con el pódium Y las diferencias que se ha montado Esta etapa ha podido ser más decisiva De lo que parece Sin más os dejo mañana Sierra Nevada Etapón Y luego Cronos Logrono Hasta Luego Hasta Luego Hasta Luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!